Tras la última reunión del Comité Regional de Expertos, el presidente de la Junta de Andalucía ha anunciado lo que todo el mundo espera. ¿Cómo será la vuelta a la normalidad de aquí al inicio del verano? Activamos la primera fase de la desescalada, la fase de estabilización, con las siguientes normas. En toda Andalucía, hasta las 12, toda la restauración puede estar abierta. Ahora, dependiendo del nivel que cada provincia o cada distrito tenga, pues tendrán un aforo o tendrá otro. En las celebraciones igual, con un aforo máximo de 300 personas en el interior y 500 en el exterior, según el nivel de alerta también. Los bares con música y discoteca, que llevan un año cerrado, un año, podrán abrir hasta las 2 de la madrugada con las mismas condiciones de aforo y mesa que los restaurantes. Solo se permitirán pistas de baile en municipios con nivel de alerta 1, siempre en el exterior y siendo obligatoria, como sabe todo el mundo, la mascarilla. Esta primera fase de estabilización arranca este domingo y durará hasta el 31 de mayo, un periodo a partir del cual también habrá importantes novedades en torno a los espectáculos, cines, teatros, eventos deportivos y plazas de toros en zonas que están como Córdoba en nivel 2. Habrá que dejar una butaca libre entre grupos de espectadores. En el resto de niveles habrá que respetar el metro y medio de separación como marca la ley publicada en el Boletín Oficial del Estado. Lo cual quiere decir que en el partido decisivo de este domingo en el Arcángel del Córdoba Club de Fútbol, ante el Cádiz B, podrá haber hasta 11.000 espectadores. En playas y piscinas no habrá limitación de horario, pero será necesario elaborar un plan específico contra el coronavirus para la protección de la salud de las personas. Asimismo, los municipios con más de 5.000 habitantes, cuya tasa de incidencia acumulada supera el millar de casos por 100.000, estarán cerrados bajo la autorización de un juez, pero se mantendrá abierta la actividad esencial. La segunda fase, si se cumplen las previsiones del gobierno andaluz sobre la vacunación, arrancará el próximo 1 de junio. Y ese horizonte pasa porque el 70% de la población andaluza tenga al menos una dosis y que un 40% esté ya inmunizada. En cualquier caso... No merece la pena, no merece la pena, en este mes y medio, bajar la guardia, meter la pata y arruinarlo todo. Sigamos cumpliendo las normas, sigamos protegiéndonos, sigamos siendo prudentes.